Y eso es lo que los miembros de BTS están escuchando ahora. Revisa la lista de reproducción de música personal. Los miembros de BTS han estado actualizando recientemente sus listas de reproducción en Spotify con sus canciones favoritas actuales. Echa un vistazo de todas las opciones a continuación para obtener nuevas recomendaciones de música, retrocesos antiguos pero dorados, gemas ocultas y más. 1. RM. La lista de reproducción de RM está llena de muchas recomendaciones musicales pasadas, incluso Friends de DBSN. 2. Jin. Como amante de la música popular, Jin incluye éxitos de radio actuales como Holly de Justin Bieber y Willow de Taylor Swift. 3. Suga. Los ARMY siempre pueden confiar en la lista de reproducción de Suga para escuchar rap y hip hop contundente. 4. J-Hop. La lista de reproducción de J-Hop es la definición de Swag como él. 5. Jimin. Si eres fanático de la música suave como La Mantequilla, prueba la lista de reproducción de Jimin con canciones como Come Through, The Hair y Drive-In de 3 songs. 6. B. El gusto musical de B es tan único como él y contiene una variedad de géneros. 7. Jungkook. Jungkook llenó su lista de reproducción con música suave y fácil de escuchar, como Boys Will Be Boys de Below.